Chicos, el día de hoy toca nueva edición de videos randoms chéveres O bueno, pueden ser sats también ¡Qué bonito, men! ¡Es una llamita! ¡Puta, chicos! ¿Cómo olvidar cuando estaba jugando a las chapadas? ¡Puta, qué buenos tiempos aquellos, ah! ¡Veamos! ¡Tik Tok! ¿What the fuck? ¡Uy, qué trauma! ¿Estás bien? ¡Te vamo, wey, te vamo! Humillan a Badabum ¿Hola, qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son parejas? ¿Ustedes son parejas? Es que no he visto casi nunca ¡Oh! ¡No te me acerques! ¿No se quieren ganar dinero? ¡Asco tu programa, amiga! ¡Oh, no, verga! ¿Quieres que te aplaudan o qué? ¡No! ¡Quieres ganar dinero! ¡Se vamo! ¡Quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar! ¡Sí, amiga, no te preocupes! ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? ¡No, y ni le hables y te me acercas! ¡A la verga, wey! ¿Crees que tu novia sea infiel? ¡Sí, me soy infiel como con cinco y eso a ti no te importa! ¡Oh, wey! ¡Se vamo! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Ah, no te olvides que te agradezco! ¡Ah, no te olvides que te agradezco! ¡Estoy aléjate de mí, por favor! ¡Es que tú me estás hablando, amiga! ¡Me quiero ir, no me dejas! ¡Adiós, que te voy a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecita, me! Pero eso le pasa por andar destruyendo relaciones, ¿sabes? Es más, han venido a Perú, creo. La vez pasada he visto publicaciones de que han llegado a Perú, supuestamente. Así que, chicos, le iremos en búsqueda de Badabum. Dejen su like si quieren que me los encuentre, ven, que me los encuentre. A ver si es que descubren si soy infiel. Ah, pero no tengo novia, ¿no? Veamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no, men! ¡Ay, no! ¡Ay, no te pases! ¡No te pases, men! ¡Pobrecito! ¡Pobre niñito, men! ¡No! En los comentarios. Por eso es que los cerdos nunca hay que dejar los labios de su hábitat natural. ¡Qué pasuras, güey! ¡Qué pasuras con los gorditos, men! ¡Déjenlos en paz, ok! Son rellenitos de amor. Glitch invisible. Bueno, glitch de avión invisible. Veamos. Fortnite, chicos. Hace tiempo que no veo clips de Fortnite. What the fuck? What the fuck? ¡Wey, qué chévere! Season 7. O sea, temporada 7. Resumida en un video. Ok. Pues sí, de momento. De momento la verdad que lo resume bastante bien. ¡Ay, no, men! ¡Oh, what the fuck! ¡A la verga, men! ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo, men! ¡Qué suertudo se mamó! Eso me iba a pasar por montón, pero quitando la parte de la suerte. O sea, que los aviones caen con todo contra mí y pues salgo volando y muero a la verga. ¡Ay, no! ¡Uy, men! ¡No mames! ¡Ja, ja! Forney no quería que ella ganara. ¡No, men! ¡Pobrecita! ¡Ay, men! Eso me pasa a mí y yo destruyo mi computadora. Cuando comer es más importante que respirar. ¡Men, ese me... ¡What the fuck! ¡Y sigue! ¡A la verga, men! No importa respirar, men. Lo importante es comer, nomás. Taggea a un amigo que sea demasiado extra. O sea, en plan exagerado. O que sí, exagerado, más que nada. Veamos. Chicos, ya saben que pueden acá compartir el video con sus amigos que sean exagerados. ¡Ja, ja! ¡What the fuck! ¡Ese patito, men! ¡Ja, ja! ¡Vean cómo hace el güey! ¡Me parece que está bailando, men! ¡Je, je, je! ¡Qué bonito, men! ¡Veamos! Esa carita, men. Mira sus ojitos ahí todos separados, a la verga. ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! 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 ¡Me asusté! ¡Wey! ¡Me asusté! Ya pedares, tranquilo. ¡Wey! ¡Me asusté! ¡Wey! ¡Me asusté a la verga! ¡Yo llorar por ti a las 3 de la mañana! ¡No! ¡Ay, no, men! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lay, si te sientes identificado! ¡A ver! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, men! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja! Con la canción Sa todavía, ¿sabes? La hace más triste. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que le cayó! ¡Le cayó en el ojo, men! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre que una mujer cambia su biografía de Instagram de tomada, en plan en una relación, a soltera. ¡Ja, ja, ja! Ok, en plan, las balas son lo que los chicos le empiezan a describir, ¿sabes? A toda la mujer que pone soltera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Futa! Y la chica en plan esquivando ahí todos los mensajes de chicos que, obviamente, solo le hablan porque quieren algo con ella, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Bloqueo, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí se mamaron! ¡Sí se mamaron, la verdad! Y a un amor imposible. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Veamos? ¡Sí, le quiero mandar saludos a todos mis primos! Dice que venía uno. ¡No, no, pará! A todos mis primos, a todos mis tíos, a todos mis abuelos, a todos mis papis, a todos mis mamis, a todas mis novias. Y a un amor imposible. A todos mis novias, ¿eh? ¿Quién? Micaela. ¿Qué Micaela, mi amor? Perdón. Creo que nunca lo superaré. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, veamos. ¡Sus labios! ¡Esta canción, wey! ¡Se cayó, wey! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey! ¡Vente pa allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdijo, wey! ¡Wey, pobrecito! ¡Se cayó! ¡Allí estamos de nuevo! ¡Pinche piso me la prega! ¡Ja, ja, ja! ¡Por si él volviara no se puede equivocar! ¡No dame el puto si me caigo otra vez, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Los canrejos de mordiar! ¡Se maman, wey! ¡Su ropa, su tristeza y sucio! ¡Ya no me voy a matar! Jajaja Jaja Jaja Puta mamja jajajajaja jajaja jajajaja jajajajajajajajajajajap Suficiente por hoy Jejeje Oct fever Soct �kin Quemetín Alu